En esta fotografía, el cabo Yukio Araki aparece junto a otros cuatro pilotos del 72º Escuadrón Shinbu en Banshei, Kagoshima, mientras sostiene a un cachorro. Al día siguiente, el 27 de mayo de 1945, a la edad de 17 años, Araki despegó del aeródromo de Banshei para nunca regresar. Se cree que su avión podría haber sido uno de los dos que impactaron contra el USS Brine frente a Okinawa, matando a 66 personas, aunque no logrando hundir el destructor. En una carta a sus padres expresó, Por favor, encuentren consuelo en su deseo por mi lealtad al emperador y devoción a mis padres. No tengo excusas, simplemente continúo en mi camino.